Bueno, pues hoy es un placer, además, grandísimo, contar en el Valencia Parla de la 99.9 con Gaby Eras. Él es el creador del proyecto UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, y además es médico intensivista. Muy buenas tardes, Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como te digo, un placer hablar contigo, y más en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo. La humanización de los cuidados intensivos es algo que tú, desde hace muchos años, con todo el equipo UCI, estáis trabajando. Pero ahora la situación del COVID no lo ha puesto como en el centro del debate. Sí, bueno, todo el trabajo que llegamos realizando desde el año 2014, que está suponiendo una revolución en el sistema sanitario, no solo de España, sino de más de 25 países en diferentes partes del mundo, pues la verdad es que el bicho este se lo ha llevado todo por delante, ¿no? Y también se ha llevado todas las acciones de mejora que estamos implementando con mucho éxito por parte del proyecto UCI Connect. Cuando hablamos de la humanización, en este caso de la humanización de los cuidados intensivos, ¿a qué tipo de acciones nos estamos refiriendo? Porque a lo mejor hay gente que tiene la idea un poco confusa. Bueno, humanizar la asistencia sanitaria es construir un espacio más amable, ya sea incluso los centros de salud o los centros hospitalarios, para las personas que son los pacientes, las familias y los profesionales, ¿no? Las tres patas del sistema. Y todo eso pivotando en una palabra mágica, que es recuperar la dignidad de cada una de esas personas. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue hace muchos años preguntarle a la gente cómo sería el sistema ideal si pudiera diseñarlo, ¿no? Y entonces lo preguntamos a pacientes, a familias y profesionales, a tanta gente como 10.000 personas. Y entonces nos dijeron, pues, básicamente lo que han sido las líneas de investigación y desarrollo del proyecto UCI, ¿no? Que son la flexibilización de los trabajos de visita y la participación de la familia en los cuidados, la mejora de la comunicación, por supuesto, asegurar el bienestar de los pacientes, el cuidado de los profesionales, que claramente está puesto de manifiesto ahora con la crisis, que hay mucho margen de mejora. Luego, la detección y prevención de las secuelas de estar hospitalizados, ya sea en la UCI o en el hospital. Los cambios estructurales y arquitectónicos, porque, bueno, estamos trabajando muchos de nosotros en hospitales que están hechos en el siglo XX y con estructuras de los años 70, 70, y todavía sigue habiendo muebles de los años 70 en los hospitales, ¿no? Y, por último, que otra de las líneas que se ha visto totalmente afectadas es la buena atención en el proceso de morir. Claro. Algunos de los puntos que nos comentas, ¿no?, que lleváis a cabo en UCI, parece que ahora con esta crisis comienzan a temblar, ¿no? Pues, por ejemplo, los horarios de visita de los familiares. Has hablado también, pues, de cuidar a los cuidadores, de cuidar a los que cuidan de la muerte, de una muerte digna, ¿no?, en ese momento. Claro, todo este tipo de cosas, en esta circunstancia, tiene que ser compleja. Bueno, la verdad es que en una situación de extrema necesidad, pues, también se agudiza el ingenio, ¿no? Y la verdad es que al principio, inicialmente, pues, la norma en los hospitales ha sido, o la regla ha sido prácticamente el miedo, ¿no? Y por miedo, pues, probablemente se han tomado decisiones muy drásticas, que son absolutamente razonables, pues, por eso, porque estamos enfrentando hasta una cosa que, os recuerdo que hace seis meses esto no existía, ¿no? Entonces, es muy difícil estar preparado contra una cosa que no existía. Pero, bueno, la realidad es que sí, que muchas de las líneas se han visto afectadas y otras muchas se han visto modificadas, ¿no? Por ejemplo, pues, es verdad que muchos hospitales se han saltado por reducir las visitas o incluso anularlas. Y, bueno, incluso muchos familiares son los que se autorregulan las visitas y, por el miedo al contagio, pues, no vienen a ver a sus familiares. Pero, bueno, pues, se han montado otras maneras de hacer visitas, ¿no? Que son las visitas virtuales o usando, pues, iniciativas como Acortando la Distancia, que usa tablets y teléfonos móviles para poner en contacto familias y pacientes. O la propia que hemos puesto es el proyecto UCI, que se llama H Unidos, que es una red de voluntarios intra-hospitalarios que en su turno de trabajo lo que hacen es facilitar esos encuentros, pues, usando un teléfono móvil, ¿no? Entonces, pues, aquellas personas que no tienen autonomía o no tienen disponibilidad de usarlo, pues, debe ser la típica persona mayor que no tiene un teléfono, pues, cuando un enfermero o un médico entra en la habitación para administrar un cuidado, pues, también que le des el cuidado emocional a través de un mensaje, una videollamada o una canción que le manda a su familia, por ejemplo, ¿no? Claro, la verdad es que, como tú bien dices, se agudiza el ingenio. Bueno, vosotros también desde el proyecto UCI estáis llevando a cabo diferentes proyectos durante esta crisis. Una de las cosas que estáis haciendo son seminarios online desde el inicio de la crisis. Mañana, creo que, si no me equivoco, será el tercero bajo el nombre, hablemos del cuidado emocional en tiempos de COVID-19. ¿En qué están consistiendo estos seminarios? Bueno, pues, nosotros lo que hemos pretendido es mantener el discurso filosófico de la humanización, a pesar de que el coronavirus lo pone difícil, ¿no? Porque muchas veces, pues, se han tenido que optar por esas medidas restrictivas, ¿no? Entonces, bueno, el primer webinar, pues, acerca de… Se llamaba Hablemos de la muerte en tiempos de pandemia y queríamos un poco reflexionar de forma conjunta, pues, con todos, ¿no? Con pacientes, familias y profesionales, sobre qué nos parece, qué está pasando con la muerte, ¿no? En el coronavirus, si realmente hasta el propio coronavirus nos puede restar la dignidad del momento de la despedida, ¿no? Y muchos pensamos que no. Y que si para despedirse de un familiar, pues, uno necesita un equipo de protección individual, lo que tienen que hacer las autoridades sanitarias y los que gestionan los hospitales es facilitar esos materiales, ¿no? Por ejemplo, una cosa es una reflexión, ¿no? El segundo webinar versó sobre las secuelas que va a dejar el coronavirus, lo que se llama Sino de los Cuidados Intensivos, que es este conjunto de síntomas y síntomas que habla de la debilidad, de las secuelas físicas, pero también de todo lo emocional, de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático, que son cosas que van a empezar a aparecer en los pacientes y que tampoco sabemos qué sistema, bueno, ni siquiera lo sabemos, ¿no? Probablemente el sistema no esté preparado para afrontar, pues, eso, trastornos de neurocognitivos, trastornos de rehabilitación, ¿no? O sea, hay que implementar las medidas apropiadas, ¿no? Y mañana es el tercero, sí. Sí, sí, sí. Y mañana es el tercero, se habla de cuidado emocional. Gabi, ya para terminar te quiero hacer una última pregunta y es que, efectivamente, como has comentado al principio, uno de los pilares en los que se basa el proyecto UCI es cuidar a los cuidadores. Uno de los temas que más se está hablando en estos momentos es y cuando salgamos de esta crisis, las personas que han estado trabajando, que van a tener un daño psicológico, mental, físico, por todo el desgaste que está suponiendo esta situación para vosotros, para los que estáis ahí a pie de campo, ¿va a poder repararse todo este daño que se está haciendo? Bueno, yo creo que lo interesante sería que eso no ocurriera, ¿no? Y de eso nosotros hemos puesto en marcha un proyecto de atención psicológica a los que estamos en primera línea, porque ha quedado muy patente que nosotros también estamos sufriendo estas consecuencias, que estamos viviendo auténticos dramas diarios en los hospitales y, bueno, pues también es hora de que la población asuma, la población civil asuma ese reto de cuidar a las personas que cuidamos, ¿no? Entonces, gracias a la Fundación Real inicialmente y luego a otros inversores como ha sido MCD, AstraZeneca y MyInvestor, pues han decidido que, bueno, apoyar un proyecto de poner un psicólogo experto en situaciones de catástrofes y emergencias en las Unidades de Cuidados Intensivos de España durante estos dos meses que va a durar la pandemia para precisamente dar un soporte emocional y luego prevenir o prever o diagnosticar cuanto antes a aquellas personas que van a estar en riesgo de desarrollar una depresión o un trastorno de estrés postraumático e intentar ayudarlas cuanto antes para que eso no ocurra porque la mejor medicina es la preventiva, ¿no? Y todo el mundo entenderá que si nosotros no estamos bien es imposible que alguien te cuide bien. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por compartir estos minutos con nosotros en el programa. Y, bueno, enviaros a ti y a todo tu equipo, a todas las personas que estáis trabajando a pie del cañón y también, sobre todo, a ese proyecto UCI que tanto bien hace, no solo ahora, sino durante estos últimos años, daros todo nuestro apoyo desde aquí, desde la 99.9. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y esta es la solución del sistema. Así que ya veréis que vais a oír muchísimo de humanización en los tiempos venideros. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Bueno, Arturo, Pepe Lu, ya habéis escuchado a Gavieras, ¿no? La importancia de cuidar a los que cuidan, la importancia de, en esta situación, bueno, pues continuar llevando a cabo la humanización dentro de las posibilidades que caben, ¿no? Pero es el momento de ponerse creativos y de todos sumarnos a esta gran iniciativa que empezó con un proyecto en 2014, que esto no es de ahora, que ya llevan años. Sí, desde luego, ¿no? Quizá ahora ha cogido más renombre, ¿no? Por todas las circunstancias que estamos viviendo respecto al COVID-19. Y hay que tirar de creatividad, ¿no? Él lo ha dicho y lo están haciendo, la verdad, que muy bien, ¿no? Sobre todo en esas personas que dicen adiós a esta vida y que puedan estar sus familiares más queridos ahí, ¿no? A través, por ejemplo, de una pantalla. Pues la verdad que es un puesto muy, muy bonito y hay que tirar de creatividad para ir superándonos, ¿no? Con el tiempo a todas las adversidades. Gracias. 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 Gracias.